Con la canción de Dino Mentiroso Salgo 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 Me recuerda que somos el Nevada El Nevada va en su palcoquera, seguro que sirve Por allá de Guaprieta, Sonora Por acá, Felizando Felizando este evento por acá Exacto, Sonora, seguro que sirve Segurito Salgo 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 El Nevada va en su palco, seguro que sirve Desde Guaprieta, Sonora Salgo 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la recitada por acá! ¡Los chavos en esta noche! ¡Segurito! ¡Los chavos en esta noche! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!